Empezamos rápidamente con la información, diciéndole a usted muy buenos días, pero no con buenas noticias. Resulta que los casos de coronavirus están incrementando de manera acelerada en el país. Hemos llegado a más de 600 en sólo 24 horas. Y esta situación preocupa a todos, no sólo las autoridades, sino también a la ciudadanía. El rebrote ya es evidente. Ha llegado a Bolivia y es más agresivo en Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué le digo esto? Le voy a presentar a continuación los siguientes datos que reflejan los casos COVID, cómo está por departamento. Y en La Paz también preocupa la cantidad de contagios que se han registrado sólo en un día. Presta atención, nueve o nuevos casos, 253 nuevos casos que se habrían registrado en un solo día. A ver, en Santa Cruz, 33 casos. En La Paz, 123 casos. Son justamente los reportes oficiales del Ministerio de Salud. En Oruro, 24. En Chiquisaca, 56. Son los casos en total que se han registrado 253. Acumulados, 150 mil, 23 nuevos casos. Reiteramos, hay preocupación en todo el país a raíz de los casos de coronavirus que día a día están incrementando. Y los especialistas no descartan que en esta semana superemos los mil casos. Ya es inminente el rebrote en Bolivia. Así lo han confirmado justamente las autoridades y están pidiendo recomendaciones. Sabe, le paso un dato más. En Santa Cruz, a pesar de ser la región más afectada, la alcaldesa interina, Angélica Sosa, ha determinado levantar la restricción de la cédula de identidad. En vez de aplicar las restricciones, las medidas para paliar un poco esta situación, la decisión ha sido esta. Decisión que ha sido criticada por algunos sectores, pero también aplaudida por otros. Pero, ¿qué es lo que va a suceder en estos departamentos más afectados por el COVID-19? Hoy estaremos hablando de algunas medidas que se han implementado en La Paz, por ejemplo, en la zona de Miraflores. Las seis de la mañana con tres minutos.